Segundo refuerzo del Cruz Azul, aquí te cuento los detalles. Augusto Lotti será el segundo refuerzo del conjunto de la máquina. Delantero que también puede jugar de media punta, de 26 años, llega procedente de Atlético Tucumán, será el nuevo atacante del conjunto cementero. Y en la temporada pasada con Atlético de Tucumán, jugó 25 partidos donde anotó 5 goles y dio 3 asistencias. Pero curiosamente, los dos refuerzos de la máquina vienen procedentes de Atlético Tucumán. Aficionado Cruz Azulino, ¿qué opinas de estos dos nuevos refuerzos?